Bienvenidos amigos, es un gusto contar siempre con su valiosa sintonía a este espacio donde vamos a realizar un análisis de lo que nos ha dejado la fecha inicial de la ronda de ascenso al fútbol de la tercera división profesional. Acompáñenos. Inició la tan esperada ronda de ascenso al fútbol de la tercera división profesional en la zona central del país. Seis equipos peleando por dos plazas en la Liga de Bronce. Por cierto, vamos a analizar cada uno de los partidos y nos vamos hasta el estadio municipal de Suchitoto, la ciudad de Pájaro Flor vio como su equipo A de Brasilia goleaba cinco goles por uno al nuevo Pipil del Departamento de La Paz. El campeón de La Paz llegó y cayó ampliamente frente al campeón del Departamento de Cuscatlán, Brasilia. Cinco goles por uno, quizá la victoria más sorprendente en esta primera fecha en la ronda de ascenso. Mientras tanto, un empate sin goles se registró en la cancha comunal del Criolito el domingo entre Club Deportivo La Palma y Club Deportivo San Carlos Turcos del Departamento de San Salor, específicamente del municipio de El Paisnal. El campeón de San Salor demostró gran capacidad, gran nivel futbolístico, pero al final no supo concretar ni un gol. La Palma, que respondió en el segundo tiempo, incluso anotó un gol que dejó muchas dudas a la afición presente en cuanto a si estaba o no adelantado ese tanto de Carlos López, que significaba la victoria. Pero, repito, al final división de honores, empate sin goles en la cancha del Criolito entre La Palma, campeón de Chalatenango, y San Carlos, campeón del Departamento de San Salor. El último de los encuentros se disputó en la cancha de San Isidro, Club Deportivo Santiago, campeón del Departamento de Cabañas, enfrentando a Atlético Verapaz, campeón del Departamento de San Vicente. Al final fue una victoria para el equipo de El Santiago en casa dos por uno, victoria importante que le permite sumar puntos, tres puntos en este inicio de la fase de ascenso. La ronda de ascenso que se ha puesto muy interesante, al rojo vivo, que sin duda despierta el interés de todos los habitantes de los seis departamentos que están compitiendo en esta zona central por llegar al fútbol de la tercera división profesional. Por cierto, luego de disputada esta fecha, el líder sigue siendo el equipo de Brasilia, con tres puntos, una diferencia de más cuatro goles. En segundo lugar se encuentra Santiago Eño, con tres puntos, y una diferencia de más un gol. Luego tenemos a San Carlos con un punto, La Palma también con un punto, y sin sumar todavía se encuentra el Atlético Verapaz y el Neopipil, campeón del Departamento de La Paz. Y atención porque ya se conoce la próxima fecha, San Carlos jugando en la cancha de Aglares, se enfrenta al Brasilia, duelo de vecinos en esta segunda fecha. Además Atlético Verapaz jugando allá en San Vicente, se enfrenta al equipo de La Palma, campeón del Departamento de Chalatrango. También el Neopipil, campeón del Departamento de La Paz, esta vez se enfrenta al club deportivo santiagueño, campeón del Departamento de Cabañas. Así la información, así el detalle de la ronda de ascenso al fútbol de la tercera división profesional, que cada vez se pone muy interesante, sobre todo conociendo que son dos, de momento, los equipos que ascienden a la tercera división profesional. Bueno, eso es lo que se ha dicho, aún no conocemos en detalle, pero es lo que han dicho las autoridades respecto a los equipos que llegarán al fútbol de la tercera división profesional. Así el detalle, recuerde siempre estar pendiente porque tendremos el análisis de lo que sucede en cuanto al fútbol aficionado, fútbol de tercera división, fútbol de segunda división y también fútbol de la primera división, solo a través de este canal de YouTube. Lo más importante es que esta ronda de ascenso apenas inicia, aún hacen falta todavía cuatro partidos para que los seis equipos participantes puedan revertir el camino si es que iniciaron mal y mantener el buen ritmo si es que iniciaron muy bien esta ronda de ascenso al fútbol de la tercera división profesional. Y ya lo sabe, puede suscribirse a mi canal oficial de YouTube para siempre estar actualizado, con noticias y deportes y reportajes especiales siempre a través de mi canal oficial Nelson Cordero.